El día sábado se llevará a cabo el Festival de Comida Tradicional de Tarija, desde las 9 de la mañana en el Parque Temático, en conmemoración al Plato Bandera, que es el Saise. En este festival se realizará el plato de Changkau, más grande del mundo, que tendrá la capacidad de alimentar a 3.000 personas que se den cita a esta importante actividad gratuitamente. Estamos muy contentos como gobierno municipal, estamos realizando el segundo Festival de Comida Tradicional Tarija, este día sábado a partir de las 9 de la mañana en el Parque Temático, en conmemoración a la primera versión del Plato Bandera, que se realizó el año 2019. En esa oportunidad tuvo una votación, donde el Saise salió en primer lugar, el Changkau en segundo lugar y el Changkau en la cruz. Entonces, justamente en conmemoración a ese evento, estamos realizando este sábado el plato de Changkau más grande del mundo. Tenemos un plato de un diámetro de 2 metros, donde vamos a poder alimentar a 3.000 comensales. Son 1.000 kilos, justamente, que con las diferentes asociaciones se va a preparar para que la población tarijeña pueda degustar de manera gratuita, de manera gratuita en el Parque Temático. Además de mostrar el plato Changkau más grande, justamente, del mundo, vamos a poder disfrutar de los diferentes platos tradicionales que tenemos en nuestra chura tarija. Entonces, invitar a toda la población tarijeña que a partir de las 9 de la mañana, este próximo sábado, en el Parque Temático nos puedan visitar con sus familias, para compartir y comer y apoyar también a la reactivación económica en nuestra ciudad, con los gastrónomos que nos van a acompañar el próximo sábado. ¡El Mañanero! ¡El Mañanero!